¿Qué implantes se utilizan en el organismo? Todos los implantes que se utilizan en el organismo son inertes. Esto quiere decir que no te causa ninguna reacción inmunológica o alérgica. De hecho, pueden estar toda tu vida y sin causar ningún problema de este tipo. Por otra parte, los implantes mamarios, algunos tienen caducidad. Dependiendo de la empresa que vaya a venderte los implantes mamarios, te va a sugerir si esa caducidad es por 10 años o por toda la vida. Y esto te lo van a referir en la garantía que ellos te van a dar de cada uno de los implantes.